Hola Rico, esto está rico Hola Marti Abrimos Vlog ahora, esta mañana no he grabado La verdad porque Tengo un día muy malo, no sé qué me pasa Que me da por llorar por todo ¿Verdad? Sí, tengo no sé si será las hormonas O qué, pero no sé Lloro por todo, todo me afecta No me puedes decir nada porque A la mínima estoy con la lágrima en los ojos Y Merry Christmas Ho, 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 ho Y vamos a mirar Sillitas para las niñas A ver si encontramos algo Y nada, básicamente eso Básicamente vamos a ir a ver Si vemos una silla Principalmente para Mía Que sea a contramarcha Porque Martina ya a contramarcha Como que no lo vemos en plan De que las sillas a contramarcha Normalmente son hasta 24 kilos Martina ahora mismo pesa 18 kilos Comprar una silla a contramarcha Para que luego no le venga O no sé Nos informaremos de todas las maneras Pero principalmente para Mía Que es la que lo necesita más Así que Pues eso A eso nos vamos a dedicar esta tarde Luego por la tarde Hemos quedado con unos amigos Para tomar algo Para cenar Para vernos Porque queremos hacer el amigo invisible ¿Verdad? Sí Y vamos a repartir los papelitos Y bueno Jonathan ¿Qué tal hoy? ¿Tu día? Muy bien Si lo aportamos malo Tiene un carbón Un carbón Un carbón Yo le he dicho a mi marido Cuando llegues al trabajo Escríbeme como que has llegado bien Es verdad Sí, ya Pero bueno Conduce súper bien De verdad Soy un crack Bueno Hemos venido a ver Lo de las sillitas de coche Aquí al corte inglés Nos gustaría haber ido A una tienda especializada En sillitas Porque sé que nos lo hubiesen explicado mejor Incluso te hacen la instalación En el coche Pero las que teníamos Estaban lejos De nuestra zona Y todavía no nos atrevíamos a ir Entonces preferíamos venir Aunque sea aquí A un corte inglés grande En el que hubiese sillitas Bueno Cuchufletillas Pues esta es la elegida Es a contramarcha No tiene el palo de apoyo Que nosotros no podemos poner Por lo de la tapadera Pero tiene el anclaje Este Que va atrás Y está genial Bueno nos han dicho Los chicos que están Muy muy bien Así que esta será la de mía ¿Estamos contentos? Sí está muy contento Jope nos ha sido súper bien Súper bien Nos hemos tenido que llevar La disposición Una trenza Estas zapatillas Guau que estaba que flipa Con esas zapatillas Es que son muy chulas Para ellas Son muy chulas A mí me parecen un poco Oteras Pero a ellas le parecen muy chulas Venga Pues la silla costaba 285 euros ¿No? Sí creo que me ha dicho eso Y nos la llevamos Por 135 euros De posición Por ser la de exposición Pero está bien No está sucede Está nada Lo único que no tiene Plastiquitos Y no se puede volver Ah claro claro O la hora de la instalación Esto está difícil Tiene el ISOFIX por delante Y por detrás Por si la quieres llevar A favor de la marcha O en contra de la marcha Vamos a llevar En contra de todo Sí, así Pues nada Ahí está Jonathan Que ahora tiene que anclarla detrás Porque nosotros no podemos poner aquí La pata esta de apoyo Porque ya os comentamos Que aquí hay una Bueno, no sé si os lo comenté La verdad Pero Al tener una tapa Tumba Estamos jugando Al amigo invisible Al amigo inservible Como decía que profesor Eh Arti A ti ¿Quién te ha tocado? Mía Mía Que sí No puedes saber Es un secreto A ver yo No lo voy a enseñar Porque a ver si luego vais a ver No, no puede ser No, no puede ser Me ha tocado Johnny ¿Y este? A ver ¿Cómo va a estar con disipulado? ¡Dios! Vale, vale, ya está, ya está. Estamos haciendo un amigo musical entre todos los amigos y me había tocado Jonathan, pero entre parejas no vale. A ver, cada uno que prende lo que quiera. Aquí lo tengo, aquí. Yo también lo tengo. ¡Mía! Uy, que tienen los morretes manchados. De la cena. Uy, que te hago sombra. Que es una pedazo de sí. ¡Adiós, Diana! Nos vemos prontito. Te queremos mucho. En su sillita nueva. De Chikawai. El mío lleva un caballito. Esto en realidad es una silla enorme que ocupa una barbaridad, ¿verdad? La de mía. Y hemos cogido este espejito para verla. Porque, claro, ocupa tanto la silla que ni yo ni Jonathan cuando nos ponemos adelante la vemos bien. El tete. El tete. El tete. El tete. Lo hemos dejado. Lo que yo no sé si habremos puesto bien lo del ancla. ¿Lo habremos puesto bien? Es lo que dudo un poco. Que voy a ir para acá. Luego veremos tutoriales o páginas por internet. Por si acaso. Aunque no se mueve nada de nada, ¿eh? Sí, hoy mucho más suelto, ¿verdad mi amor? Sí. Poquito a poco. Me gusta. Lo disfruto. Un paseo así. Si es verdad que me gusta no tiene nadie detrás. Pero cuando lo tengo también me gusta. Está bien, está bien. Pues nada, cuchofletillas. Ya en casa. Sí. Y las chicas están dormiditas. Quería pedirle disculpas porque hoy he grabado súper poco. Por la mañana no he grabado nada. Pero de verdad es que he tenido el día súper tonto. En plan... Os lo voy a decir Jonathan. Que lloraba por cualquier tontería. Sí. Yo creo que esas son las hormonas. No me lo toméis muy en cuenta. Aparte los fines de semana son un poco para nosotros más jaleo. Porque dentro de nuestra rutina ya tenemos como nuestros horarios de ir a por la niña, recoger y tal. Y los fines de semana es como todo va surgiendo. Sí, todo va libre un poco. ¿Sabes? Es cuando más hacemos un poquito más de vida social y tal. Que madre mía para hacer el amigo invisible, cuchofletilla. Qué molía. Bueno, tampoco le hemos moliado mucho. Pero hemos tenido que hacer cuatro o cinco intentos. Sí, porque... Porque la cosa era que somos tres parejas. Pues la cosa es que a mí no me tocó... Que no nos pudiéramos tocar entre nosotros. Bueno, luego Martín y mía tendrán una cosita. Que les cogeremos nosotros, ¿vale? Sí, pero para que ya... Para que ya habrán algo. Habrán algo. Entonces no queríamos... No te puedes tocar ni a ti mismo ni a tu pareja. Entonces sí que hace el sorteo entero. Y cuando no nos ha de tocar a nadie, pero siempre alguien se tocaba o le tocaba a su pareja. Joder, es que a mí ha sido casualidad que en una ocasión me ha tocado. Primero a Jonathan y luego me he tocado a mí misma. Y yo, pero bueno, o sea... Pero no, muy guay, muy divertido. Muy guay. Porque así, pues hacemos algo diferente. Aparte, seguramente, no está seguro, pero... Nochevieja la celebremos así entre amigos. Y es también algo muy guay. Pues lo que os... Se haya dormido en el coche. Sí, lo que os quería comentar también. Algo muy bueno de la del coche es que si las mantienes un poquito despiertas, en cuanto las pones en el pijama, a dormir. Sí, sí. Es matemático. Martina, o sea, Martina, iba yo. Aguanta que lleguemos a casa. Aguanta que lleguemos a casa. Mía quiere teta. O sea, tiene una manía que solo se duerme tocándome la teta. Es una cosa. También os queríamos comentar que hemos visto en comentarios el tema de que algunas decís que nos han dado un palazo con el seguro. Os podemos asegurar que no. O sea, puede ser que haya una compañía que te dejen mucho más barato. Pero Tamara se recorrió varias cosas. Aparte se recorrió varias... Aseguradoras. Aseguradoras. No sé el nombre. Aparte miramos por internet 100.000 comparadoras. Y era lo que mejor nos salía. O sea, también deciros que el seguro en realidad no son 1.000. Son 800 algo, pero luego aparte tengo un seguro yo interno que son de 200 euros. Que me lo quería hacer. Era un seguro que, por ejemplo, si le pasa algo a él, es como un seguro de vida. Pero también, aparte, si en un año no te bajas... O sea, en el año de Nobel y luego... En dos años. En un año de Nobel y un año de conductor ya normal. Si no he cometido ninguna infracción y me han quitado punto ni nada, me he bajado un montón. Sí. Aparte, Maffre era el que mejor cobertura nos daba. Claro. Que eso también es muy importante, también tenerlo en cuenta. En plan, pues... Es que esas cosas, al final, pues... Te pasa cualquier cosa. Sí, que ojalá nunca las necesitemos. Claro, pero... Pero... Hay que tener muy en cuenta los beneficios... O sea, no los beneficios, sino las coberturas que te dan los seguros. Sí. Porque hay algunos que escatiman mucho. Y... Y mirar, o sea... Mi... Mi... Yo tengo todo en mi banco, ¿vale? Pues mi banco trabaja con Zurich Seguros. Pues con Zurich Seguros nos salía... Con franquicia 2.500 euros. O sea, mmm... Una barbaridad. Sí. Hay que tener en cuenta que Jonathan es Nobel, que lleva... Claro. Un mes con el carnet. Es hombre. Ni siquiera doy todavía el carnet normal. Tengo todavía el provisional porque no me llegó. ¿Quién es? Soy hombre. Tengo 25 años. O sea, todo eso hace que te suba y te suba y te suba. Y que estoy solo yo en el seguro, ¿vale? O sea, no está ningún otro conductor ni nada por el estilo. No aparece nadie. Solo yo. Yo como el dueño del seguro y ella como la dueña del vehículo. Porque si ella es dueña del vehículo, es más barato. Si ella no fuera la dueña del vehículo, sería más caro. También porque yo me... me... me beneficia el ser... Claro, también por el tema de autónomos, el IVA para ella era mejor. Pero al hacerlo también por el... por eso, por el autónomo, luego en el seguro nos salió más barato. Que si yo lo ponía a mi nombre, el coche hubiera sido más caro del seguro. Sí. Sí. Hay millones de cosas. De repente te dicen un precio y luego te descuentan X cosas. Que si nos habéis seguido, nos hemos informado muchísimo de todo, que nos damos puntadas sin hilo. Al igual que el tema del coche, que hemos ido a preguntar presupuestos al banco, cómo nos haría mejor si cogerlo en un concesionario, si cogerlo en un préstamo personal. O sea, de verdad... Todo. Hemos mirado todo muy bien mirado. Si es verdad que el coche fue como amor a primera vista. Sí. No íbamos a por un C4 Picasso. A mí me gustaba el 3008. Muchísimo. Y las que no sigáis, lo sabréis, porque me encantaba. Pero no tenía tres asientos reales. Pero me refiero a que íbamos más o a por un Dacia o a por el gran C4 Picasso. El C4 Picasso no lo teníamos en cuenta por lo del tema de las siete plazas. Lo que pasa es que, como comentamos, las siete plazas del gran C4 Picasso es... Lo que pasa es que las dos plazas de atrás, pues, no cumplían nuestros requisitos. Lo que nosotros pensábamos que iban a ser. Sí, obviamente... Yo me imaginaba un asiento un poquito más incómodo y ni de lejos. Para nuestro gusto. Si hubiésemos cogido, a lo mejor, pues, un tipo de Saint John Rodius, que sí que las plazas son... Sí, a lo mejor es más espacioso. No, las plazas son... Pupa. Las siete son reales. O sea, son plazas que están bien. Y... Y nada. Genial. Jonathan, cada vez, pues, va cogiendo muchísima más soltura. Sí. A lo mejor estamos un poco pesados... Sí, a ver. En este primer vlog, pero el tema del coche. Sí, lo sentimos, lo sentimos. Pero es que ahora mismo nuestra vida gira en torno a eso, ¿sabes? Al coche. Al sentido de que vamos a montar el coche, vamos a ver el coche. O sea, como dice Tamara, tengo que usar mucho el coche ahora, ¿sabes? O sea, es... Yo se lo digo, mira, coge el coche ahora mismo hasta para ir a la compra, para ir a... A donde sea. Porque vas cogiendo... El embrague, el entrar en el garaje, que hoy lo he podido meter en el garaje, por cierto, que me han dejado ya un mando. Sí. Así que lo he metido en el garaje y decidí ir... Que es muy difícil. Que es muy difícil meter el coche en el garaje. Y que tengo una columna asesina. Pero bueno, ha quedado un poquito torcio... La plaza de garaje nuestra no es muy grande, que digamos. No, ha quedado un poquito torcio, pero ha quedado dentro del rectángulo. Que está pintando el suelo. Ya está, es importante. Y yo en la plaza al lado casi nunca veo que haya un coche, así que... Y la impediré muy poquito, pero si la inmedo un poquito no pasa nada. No, no. Entonces... Nunca he visto aparcar a nadie ahí. Yo también, la verdad. Pero bajó tres veces, tampoco te puedo decir. Esta madre no sabía ni en qué... Un día nos encontramos una planta. Esta madre no sabía ni en qué planta. Estaba en nuestro garaje. No. Para ella nuestro garaje y nuestro trastero estaban en una planta distinta. Ella decía que sí, que sí. Y yo, madre mía. Si bajó y no siempre al trastero. Sí, porque tenemos varios... ¿Cómo se llaman? Claro. Pues el menos uno, el menos dos, ¿sabes? Pues ya se pensaba que estaba en el otro. Y nada. Mucho felicidad. Sí, poquito más. Ya no sé qué más contar. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver si se duerme mía. Vamos a hacer un poquito de idea en pareja. Veremos una serie o algo. Sí, estamos viendo la de cómo defender a un asesino. Que han inaugurado temporada en Netflix. Pero también queríamos ver la película de... ¿Cómo? John Wick. John Wick 2. La 2. Que estaba en Netflix también. Y... Así que la veremos. Sí. Upa. También nos queríamos duchar. También queremos hacer tantas cosas. Queremos hacer tantas cosas. O sea, cuando se duerme la niña, pero... A esta niña la veo demasiado... Espabiladilla. Espabiladilla. Estoy... Ay, mirad. Ay, no me lo he quitado ya. ¡Ay! Pues eso me recuerda... Ay... Sí. Y me la había puesto. Y ahora se la he quitado y... Y me la había quitado. Pero nada. Si soy cuchufletillas de antaño, ¿sabes? Soy cuchufletillas vintage. Pues... El año pasado, por el día del padre Martina, me trajo este regalito. ¿Sabes? Mira. Y era... Joder. ¿Puedes poner aquí un momento del año pasado de lo que yo dije? O ahora logramos enteres antes del regalo para que no se te haga muy... A leitar. Que era... Oye, no quiero romper el papito. Que me hizo un Martina a bordo. Con su manita. Y yo no lo podía poner en ningún lado. Y ahora... Y ahora lo puedo... Mira, feliz día del papá, 19 de marzo 2018. ¿Y ahora lo puedo poner? Así que lo tengo que poner en el coche también, claro que sí. ¿Qué pone aquí? Ahí tenéis, el vídeo del año pasado. Que lo ha escrito Martina, se enamore. A ver, lo voy a abrir. Que no, que lo voy a abrir. Que no, que lo voy a abrir. Que lo voy a abrir. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya ves. Martina. Mía. Por eso escucha a mía, hola. 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 Me ha hecho el cartel del bebé a bordo. Para cuando te saques el cartel. No me lo arrugues, no me lo arrugues. Para cuando te saques el cartel del bebé. Martina a bordo. Qué guay. Está chula. Es la idea del padre. Gracias, ¿me das un beso? Es una señal Jonathan. ¿Y tú? Pues, ¿quién me iba a decir en ese momento? Que a día de hoy, esto fue en marzo evidentemente. Yo te iba a decir dentro de la fe de tres meses. A día de marzo, yo ahora llevo el del carnet y va a poder poner esto en el sitio que le corresponde. Bueno, chufletillas. Al final, después de informarnos mucho, también muchas de vosotras nos lo habíais comentado, que el tema de la sillita de... Bueno, tanto mía como el bebé van a ir a contramarcha porque es lo más seguro, sobre todo por la edad que tienen. Aunque va, creo que por peso y altura. Que eso, que hemos estado por una silla contramarcha. La de Martina la compraremos en esta semana también. Porque en ese corte inglés no había ninguna así que nos... Porque la que nos gustaba a lo mejor no tenía ISOFIX y si no, no nos ha llegado a convencer ninguna. Pero la de mía, la verdad es que era lo que íbamos buscando. Porque es que encima íbamos buscando una cosa muy concreta que era una silla contramarcha sin el palo de sujeción. Porque no se puede poner nuestro coche porque tenemos una tapa en el suelo que sirve como para guardar, para que las niñas guarden cosas. Pues un libro, una revista, lo que les dé la gana. Un juguete... Entonces teníamos que buscar una que se pudiese anclar bien, que tuviese ISOFIX, pero que no fuese con la... con el tema de la barra. Nos hemos llevado esa, que estaba por prácticamente 300€ por 135€ por llevarnos la disposición. Porque creo que lo que me comentó la chica era que el modelo iba a ser igual, vale, en plan estructura, pero iban a sacar como colores nuevos o como lo iban a hacer un poquito más moderno. Pero lo que es la estructura y los materiales y tal iban a ser absolutamente lo mismo. Entonces era una ganga, nos ha salido genial y aún así no la íbamos a llevar. Y estaban, vamos, súper contentos. Y pues eso, la de Martina ya en esta semana la compraremos. Tenemos que ir a ver cómo Martina por las mañanas va al cole, pues... Es como mucho más cómodo porque Jonathan iba corriendo detrás de ellas por el corte inglés. Lo que sí es que la silla no se mueve nada, pero nada de nada de nada. Está súper bien anclada, ¿no? Y aún así tenemos eso, asegurarnos que la hemos anclao bien y tal. Aún así tenemos, sobre todo es lo del anclaje, que no sabemos muy bien si va en un lateral o va por arriba. Creemos que por las instrucciones va como la hemos puesto, por un lateral. Pero no los tenemos que asegurar. Así que nada, cuchufletillas, que me estoy enrollando mucho, va a quedar un vídeo al final largo. Y os mando un besazo gigante que espero que os haya gustado mucho el vlog de hoy. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!